Este es uno de los misterios de la vida. Hay más gente en la piscina que en el mar. Están todos acá. Ahora tienen la piscina acá y el mar ahí al final, como podrán ver. Bueno, así son los turistas de hoy en día. Muy modernos. O muy pelotudos.